A este pequeño entrevistado aprendemos a valorar más el cuidado a nuestros niños tras más de un año de que aparecieran en Cuba los primeros casos de la COVID-19. A sus seis años, Iván Daniel se recupera luego de haberse enfermado con el nuevo coronavirus. Bueno, un poco mal. Ahora tengo un poquito de catarro. Tú sales de aquí de la casa. ¿Qué haces tú? Bueno, yo traigo mi juguete y me siento en la sala a jugar con ellos. Está ahora al cuidado de sus abuelos Iván y Odalis. Ella nos relata cómo se contagió el niño. Su padre se enfermó, fue a trabajar y parece que en ese trayecto de trabajo o en el trabajo se contagió. Vino y no quiso, ya cuando se empezó a sentir mal que tratamos de alejar al niño, pero parece que el niño en algún momento tuvo un contacto fuerte con su padre son muy allegados y se contagió. El niño está bien ahora. Sí, el niño está bien. El creciente número de casos de niños y adolescentes mantiene a la comunidad sanitaria en vilo, sobre todo por los menores de un año. Este jueves sobrepasan los 18 mil que han enfermado en edades pediátricas. Si me preguntas si podemos hacer más, claro que podemos hacer más. Yo pienso que mientras no reduzcamos los números estos que realmente son escalofriantes, los números que realmente a nosotros nos quitan el sueño, siempre sabemos que podemos hacer más, siempre. No es infundir terror, no es infundir temor. Es decir, la realidad, los niños se están enfermando, los adolescentes se están enfermando. La principal vía de contagio son los contactos directos que están teniendo los niños. O sea, los niños no son los que llevan la infección a la casa. Se están enfermando los niños inclusive dentro de la casa, aunque hay que hacer un llamado a atención que no pocos niños están incumpliendo las normas de bioseguridad. Y ahí pienso que no estoy ni hablando adecuadamente porque los niños no incumplen las normas de seguridad. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros hijos por el buen camino. Aún cuando algunas familias no cumplen con el rigor de la prevención, quienes sí lo hacen se estremecen cuando saben que su pequeño es positivo al SARS-CoV-2. Se pasa un susto muy grande cuando llegan a la puerta y te dicen, tu niño está contagiado, tiene un PCR positivo. La cabeza, o sea, uno se pone muy nervioso, se pone tenso, piensa muchas cosas porque esto es un virus nuevo que está empezando, no se conoce mucho, se tiene más o menos una idea de cómo es el tratamiento y todo, pero con eso todavía han habido gente que fallecen y los niños son personas que uno debe cuidar mucho igual que las personas mayores. Aunque la ha pasado muy bien con sus abuelos, Iván Daniel espera con ansias volver a casa de sus padres en el reparto Marianao y regresar a la escuela con sus amigos. Yo hago lo que ellos dicen, me suben a su buco, me porto bien, bueno, cuando terminemos aquí yo me voy para La Habana, y allá tengo mis gatos, en Pogoloti tengo mis perros. En las manos de cada familia está la responsabilidad de proteger a los pequeños, los que han estado también en esta larga espera de volver a la normalidad. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¿Qué sirve este trabajo de un llamado a todas las familias cubanas, especialmente a los padres? Finaliza así la emisión.